Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. Muchos extrañan la presencia de Elisa Ortega, del noticiario y su informe a través de Colorvisión. La comunicadora tiene una poderosa razón para su justificación. Necesita atender a su madre quien reside fuera del país. La mejor forma de honrar a una madre es cuidándola. Por eso he estado alejada durante casi dos meses de la TV. Pero siempre cerca de ustedes, confiada en Dios y llena de paciencia y fe, posteó Ortega en la red social Twitter. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.